En rueda de prensa en el local del PRD, la Comisión Nacional Organizadora de la Trigésima Convención Ordinaria del PRD Mayoritario, que preside Luis Emilio Ducasse, informó que Gómez Mazzara obtuvo 3.011 votos y Vargas 87. El total de votos computados es de 3.137, de los cuales 3.131 fueron válidos y 36 nulo. Las secciones se llevaron a cabo en Manhattan, El Bronx, Queens, Brooklyn y Havestrow. Los resultados fueron certificados por el notario público Remulus Glavale. El proceso en Nueva York fue calificado como una fiesta de la democracia por los principales dirigentes del PRD Mayoritario, quienes llamaron a sus correligionarios a asumir el triunfo con humildad. Y un grupo de mujeres y hombres, entendíamos que esta convención debía darse y que sea lo que sea, que ganara quien ganara, había que dejar que la base del PRD se expresara como lo ha hecho el día de hoy. Las secciones se llevaron a cabo en Manhattan, El Bronx, Queens, Brooklyn y Havestrow. Los resultados fueron certificados por el notario público Remulus Glavale. El proceso en Nueva York fue calificado como una fiesta de la democracia por los principales dirigentes del PRD Mayoritario, quienes llamaron a sus correligionarios a asumir el triunfo con humildad. Los organizadores del proceso para ello explicaron que aunque los votos no serán tomados en cuenta por la Junta Central Electoral, realizaron su propia convención para enviarle un mensaje a Miguel Vargas Maldonado. Para Super Noticias, les informó Rafael Díaz. Gracias por ver el video.